¡Dolcoita! ¡Dolcoita! Aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido, aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido. Señores con alegría, les contaré por escala, señores con alegría, les contaré por escala, para la sombrevería, solamente la pehuala, ay, 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 la pehuala lucido, aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido, aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido. ¡Ay, ay, ay! ¡Y voy, voy, ya! ¡Soporteale a Rogelio Bernabéu! ¡Ah! Para razones y fiestas, en Morelos y en Igualo, para razones y fiestas, en Morelos y en Igualo, se pararán de Cabeza, pero siempre la pehuala, se pararán de Cabeza, pero siempre la pehuala. ¡Ay, ay, 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 la pehuala lucido! ¡Ay, ay, 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 la pehuala lucido! Aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido, aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 la pehuala lucida! La pehuala resonante, por música encantadora, la pehuala resonante, por música encantadora, tiene también comerciante, gente muy trabajadora, tiene también comerciante, gente muy trabajadora. ¡Ay, ay, 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 la pehuala lucido! ¡Ay, ay, 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 la pehuala lucido! Aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido. Aunque alucente de ti, no creas que yo te olvido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 la pehuala! 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 Gracias.